hola hoy tengo la suerte de que estoy con mi hijo tom que ha venido a pasar unos días conmigo y me ha grabado una receta creo que va a ser muy bonita muy chulo lo va a hacer él va a decir cómo se llama lo que nos quiere hacer así que hoy estoy yo de enhorabuena que tengo a mi hijo tom conmigo hola muy buenas me tocaba el turno ya de hacer una receta no me he podido escapar ya más tiempo vamos a hacer algo muy sencillo pero es algo muy españolista porque realmente son unas patatas bravas disfrazadas con la bandera de españa a ver si os gusta estupendo para poner como entrante con los amigos no es un plato principal simplemente pues un entrante queda simpático en una mesa con amigos con familiares a ver qué os parecen de acuerdo comenzamos entonces los ingredientes que vamos a utilizar son muy sencillos por un lado por supuesto las patatas son unas patatas bravas entonces necesitamos ese tipo de patatas patatas de guarnición que las vamos a cortar en la base y en la parte de arriba para que se puedan poner de pie después con un descorazonador de manzanas vamos a hacer un agujero en el medio para que para que queden huecas y las vamos a rellenar es muy sencillo y ahora las vamos a rellenar con un sofrito de taquitos de jamón por supuesto un buen jamón español un jamón de huelva jamón ibérico vale un sofrito muy rico con taquitos de jamón y por encima le vamos a poner una salsa brava que es salsa de tomate normal salsa de tomate que tengamos en casa si es que será pues mejor pero tiene que tener un color rojo intenso vale para la bandera y le vamos a añadir un poquito de pimentón según el tipo de salsa ahora lo vamos a ver hay que añadir un poquito de agua para que quede más sueltecita vale eso lo vamos a ver después concretamente y para la parte amarilla de la bandera vamos a utilizar mostaza de acuerdo como la mostaza tiene un sabor muy fuerte lo que vamos a hacer es diluir la vamos a diluir un poquito de leche y la vamos a expresar con un poquito de maicena claro así perderá color pero la intensidad de amarillo pero entonces utilizamos un poquito de colorante para darle más fuerza que tenga esa franja amarilla fuerte e intensa en medio de la bandera primero vamos a empezar haciendo el interior de la patata que va a ser simplemente un sofrito con los con los taquitos de jamón vale así de sencillo pues cogemos la cebolla y cortamos un poquito así para hacer el sofrito así en plan sencillo venga pues ahora sofreímos los tacos de jamón con la cebolla en la mente para acá le echamos un poquito de aceite y los taquitos de jamón todo junto al crudo sí que vaya cogiendo todo el saborcito pero aunque esto es simplemente sofreír unos taquitos de jamón cada uno a su gusto no hay mayor misterio para todos las cebollas la dejas un poquito cruda es que después va todo al horno también vale 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 vamos a hacer la salsa brava en este caso como vamos a hacer poca cantidad pues somos tuyo nada más voy a utilizar 200 mililitros de salsa de tomate de tomate frito normal tomate ya hecho en este caso efectivamente vale que tenga un color rojo fuerte vale aquí está vamos a echar estos 200 mililitros de tomate lo echamos en esta cazuela aquí está ahora los escurrimos bien como este tomate concretamente es un poquito denso y me hace falta que sea un poquito más líquido le voy a añadir 20 mililitros de agua previamente lo tenía preparado ya he añadido 20 mililitros de agua para que me quede más líquido y veréis después cómo puede caer sobre la sobre la patata vale y le añadimos para darle toque picante una cucharadita de pimentón esto por supuesto ya al gusto es un pimentón picante no es dulce vale al gusto para que dé un poquito más se calienta un pelín como el tomate frito está hecho se calienta un pelín simplemente en la en el fuego para que mezcle todo bien y que el pimentón coja el sabor bien en todo en todo el tomate vale nos vamos a llevar al fuego y listo calentamos la salsa brava un poquito mezclamos todo muy bien para que el pimento no haga grumos y que esté todo bien disuelto vamos a hacer ahora la parte amarilla de la bandera para eso nos hace falta rebajar la mostaza porque tiene un sabor muy intenso entonces vamos a utilizar 200 mililitros de leche vale que los tengo ya aquí preparados la leche es entera o la leche es la que se usa en casa da lo mismo realmente es para rebajar el sabor de la de la mostaza como la leche es muy líquida igual que antes al tomate le hemos echado agua para diluirlo un poco aquí vamos a hacer lo contrario utilizamos un poquito de maicena para que se espese para esta cantidad de 200 mililitros con una cucharadita así de maicena es más que suficiente vale y de mostaza que la haya preparado preparado aquí en este envase lo que utilizo es tres cucharaditas vale fuera una de maicena y tres de mostaza aunque como te digo al gusto cada uno puede añadirlo un poquito más según como le guste en casa vale lo mezclamos todo muy bien y es lo que decía antes que como lo estamos metiendo con leche va a perder el color intenso amarillo pero lo vamos a recuperar con un poquito de colorante una vez echando hay un poquito de colorante para que esto nos coja ya así hueca no se está igual poquito a poco entera es igual el caso es que lo vamos a mover todo bien venga ahora con la mezcla de la leche la mostaza y la maicena lo que hacemos es calentarlo despacio para que no se queme vale a fuego suavecito y vamos dejando que vaya espesando lentamente pero lo espesas como una bechamel o más clarito sí bueno mucho más clarito que una bechamel solamente tiene una cucharadita una cucharadita de maicena vale vamos a dejar que vaya cogiendo temperatura poco a poco y irá espesando solo bueno pues está aquí unos minutos a fuego suave espesándose de hecho fíjate si movemos la cuchara ya se ve el fondo de la sartén no ves ahí está ya aguanta y un ratillo vale tiene que tener una consistencia no excesivamente líquido no excesivamente denso tampoco para poder lecharlo después de encima de la patata ya tenemos las salsas y tenemos la salsa brava y tenemos la salsa de mostaza también lo que nos queda es de hacer ya lo que es la patata la manera de cortarla mira cogemos la patata de la manera de cortarla acércate un poquito mira va a ser por un lateral o lateral lo vamos a hacer plano completamente porque se va a apoyar así sin más pero por el otro lateral en vez de hacerlo plano del todo le damos cierto grado de inclinación vale un poquito entonces va a caer un poquito hacia este lado mira el siguiente ejemplo cojo esta patata por aquí por ejemplo la corto plano ahí está pero por aquí le doy un grado de inclinación vale vamos repitiendo con todas las demás aquí y aquí cierto lado una inclinación vale y la última cogemos el escorazonador vale empujamos aquí en el centro por la piezas por la parte inclinada realmente tienes que calcular que llegues al otro lado bien al fondo arriba y las dejas huecas tenemos un agujero en el centro vale esto para esta receta no lo vamos a utilizar peso también eso después se se come por supuesto no se tira nada vale se cuece se fríe claro ahí está otra masa ahí está venga ya tenemos todas las patatas con el agujero hecho lo que vamos a hacer es ponerlas a hervir vale vamos a cocer las patatas como coceríamos patatas normalmente en casa pero un poquito menos no tienen que estar hechas del todo porque después van a ir al horno entonces no no que no esté tan fuerte vale echamos un poquito de sal ya la sal al gusto de la cocción y listo vale yo en mi caso lo dejo en la mitad de la temperatura de la vitrocerámica en siete minutos nada más vale nada más que con siete minutos es suficiente pero le pones las siete minutos una vez que empieza a hervir vamos a ponerlas fuerte muy bien para que empiece rápido y luego lo bajamos a perfecto vale ya han pasado los siete minutos y nada cogemos simplemente las patatas con cuidado para que no se nos rompan porque van a estar huecas son muy débiles y las pasamos a un recipiente me ponemos las patatas en una bandeja de horno con un papel de esos de horno para que no se peguen y simplemente el sofrito de antes del jamón con la cebolla lo que vamos haciendo es añadirlo dentro de la de la patata venga pues ya tenemos todas las patatas rellenas vale y entonces lo que tendríamos que hacer ahora es pintarlas con el con aceite de oliva para que se se doren bien en el horno porque de aquí van a pasar al horno vale entonces cogemos un pincelito y le vamos dando así ligeramente por las patatas para que se frían en el horno ahora por fuera vale que los amigos no te vienen inmediatamente y has querido ganar tiempo y preparar esto primero bueno pues lo tienes preparado y después al final ya cuando llegue el momento lo metes en el horno definitivamente lo tienes esto mientras vas dedicándote a otras cosas en la parte principal de la cena por ejemplo vale porque esto lo pone siempre de aperitivo no si esto es como un primer entrante sí que se queda así simpático y poco más realmente no deja de ser una patata bravas es un algo muy sencillo y es algo así simple y para que no te quite el tiempo de preparar tu plato principal lo dejas ya listo solo para meter en el horno de acuerdo venga pues va al horno 180 grados temperatura arriba y abajo y sin de ventilador pues el ventilador vale ahí venga pues ya tenemos las patatas hechas cuando el tiempo más o menos es cuando veas que van cogiendo color doradito y que van así tostando así un poquito y tal vale entonces ahora vamos a empatar lo cogemos en este caso yo tengo estas piedras de pizarra vale lo que hago es con mucho cuidado la levanto ligeramente para que no se caiga el relleno exactamente levanto ligeramente y ya apoyo ves no se ha caído nada la pongo aquí en este lado y la empujo ligeramente vale vamos a coger la siguiente hacemos lo mismo ahí está lo pongo aquí ahí está venga la tercera aquí y aquí vale venga pues ya tenemos las patatas todo listo tenemos la salsa vamos a emplatar a ver qué queda a ver qué tal queda a ver si conseguimos hacer la bandera de españa en condiciones tenemos nuestra salsa brava de antes que está aquí básicamente consiste en echar un poquito encima sin manchar encima de la patata esta parte queda inclinada para que vaya cayendo ahí está un poquito en cada una vale un poquito más aquí que cae ahí y ahora aquí también ahí está ahí va cayendo muy bien vale y ahora echamos la parte de la mostaza mira cómo ha quedado de espesa al final sí sí un color muy bonito vale sin que manche ahí está correcto mira qué bonito mira qué manita ole ole vale y tomás sin prisa vamos a ir haciendo esta mientras ahí va estupendo muy bonito voy a echar un poquito más aquí precioso estoy nervioso con esto de la grabación del vídeo bueno está espectacular y esto me encanta me encanta muy chulo es un plato bonito es un plato realmente para españolistas no hace falta ser español para hacerlo pero si españolista hay algunos españoles que no son españolistas no pueden hacerlo entonces luego muy bonito y además yo le voy a poner ahora mi truquito tu truquito cuál es mi truquito es la banderita de españa la guinda final estupendo eso ya queda precioso ahí arriba ahí arriba perfecto he tomado posesión de las patatas como les llamas tom patatas viva españa patatas viva españa ole vamos a cortarlo esto normalmente sería un plato para cada comensal en este caso vamos a compartir para probarlo yo lo corto lo abro ves la patatita está muy bien cocinita el jamón por dentro y demás vamos así en trocitos vale y básicamente pues va a ser una patata brava sabe a españa sabe buenísimo buenísima muy rico está puertecito con la salsita de mostrado está estupenda vistosa rica blandita la patata toque de picante el jamón de huelva le da un punto especial super importante muy muy bonito muy bien como se llaman las patatas ay madre mía patatas viva españa patatas viva españa tom muchas gracias por haber venido mi hijo el pequeño la primera vez que viene y me hace una receta tengo que decirle que me haga otra porque sé que se hacen unas con la del semana santa del de la con coral con peineta con peinete y demás espectacular con tinta de calamar con coral colorado muy bonito precioso si la tiene que hacer porque está preciosa pero eso tiene que ser en sevilla que tenemos ahí todos los chismes muy bien pues iré a sevilla que me la haga muy bien muchas gracias muy bien